Hola, voy a explicar un problema muy típico de guitarra Harley-Betton Las que venden en toman, evidentemente Mira La guitarra Harley-Betton y los bajos Harley-Betton les pasa mucho que vienen O sea, lo que es el socket donde entra el mástil Suele estar muy metido para adentro Incluso a veces tiene una curvatura así ¿Vale? Esto hace que las cuerdas estén muy altas Incluso aunque tú bajes el puente hasta abajo Siguen estando altas ¿Vale? Aquí lo que se hizo en esta fue Que se metió aquí un calzo muy fino de una madera muy dura ¿Vale? No tengo ni idea del tipo de madera que le metí Pero es una madera muy dura Que está metida aquí dentro y es muy fina ¿Vale? No sé si tendrá 2 milímetros o 3 milímetros o debe ser algo así Yo calculo que tendrá 2 milímetros Y después se peta esto fuertemente No se perdió nada de sostén ¿Vale? Y de hecho el calzo casi ni se nota Una buena solución sería Coger el mástil y el calzo que sale de aquí dentro Que sea muy fino Pero lo que hagas que lo incline el mástil hacia atrás Eso vamos Esa inclinación así hacia atrás Puede ser de 1 milímetro o de medio milímetro Eso ya directamente En un mástil largo como el de un bajo que tiene el tiro largo Te está pidiendo ya que levantes esto pero a tope Vamos ¿Eh? Y eso es lo que pasa Entonces ahora vamos a ver el bajo que tengo Lo que le pasa Que le pasa exactamente lo mismo En esta guitarra ya digo O sea, lo así Me tiene en un calzo Muy fino Y quedó bastante bien No he perdido sustain ni nada Todo de puta madre Vaya En fin Bueno, este es el bajo Carly Betton ¿Vale? Esto es lo que le hemos hecho Le hemos bajado esto a tope ¿Vale? A tope, a ras No se puede bajar más ¿Vale? Problema Esto El encajonado este que hay aquí dentro Debería estar más para afuera ¿Vale? ¿Vale? Para que si las cuerdas tuviesen más Más pegaditas al mástil ¿Vale? Como no tengo nada que meterle aquí Ni sé qué meterle Porque yo paso de hacerle chapuzas Quiero meterle una madera que sea dura De un par de milímetros o tres milímetros Por lo menos Y así poder subir y atrabar el puente como toca Lo que hice fue Tensar a tope Saber A tope no Pero bastante La barra que lleva dentro del mástil ¿Vale? De tal forma que el mástil ahora mismo está así Mira Curvatura hacia afuera ¿Vale? Y... Es la única forma de poder tener las cuerdas un poquito más pegadas Pero claro Esta no es la solución Esto es una chapuza Yo quiero poner el mástil como toca Recto No curvado hacia afuera Curvando hacia afuera La única manera que he conseguido Que esto se vaya para atrás ¿Vale? Y se me acerquen más las cuerdas por este lado ¿Vale? Claramente Ese es el problema que tiene Hay que sacar esto Para afuera ¿No hay otra? No No porque yo he tensado el mástil ¿Vale? Se me ha ido hacia atrás Hace tripas hacia afuera Aquí ¿Vale? Quiere decirse Que seguramente ahora mismo Los trastes de esta parte Están más altos Que los de aquí atrás ¿Vale? Pero no trastea Porque de aquí Están las cuerdas Muy altas Por culpa De esto de aquí Que está metido Para dentro Bueno compañeros Ya lo sabéis He hecho este vídeo Porque hay gente que duda De que este sea el problema ¿Entiendes? Entonces yo ya estoy diciendo Que eso claramente Porque yo Ya son muchas Las etapas que he ajustado Y bueno No soy un experto Pero estas cosas Yo sé hacerlas Y las he hecho muchas veces Y la verdad es que las hago bien ¿Vale? Pero claro El tema del calzo Es algo que no he hecho nunca Y por eso he preguntado ¿Entiendes? ¿Cuánta solución sería Un calzo en forma de cuña? Ahí podría ponerlo Incluso más pequeño Porque ahí lo que haría Sería que me inclinaría Esto para allá Me echaría el mástil Para acá Para atrás ¿No? En ese caso el mástil Se miría para allá Y ahí vamos Un milímetro Vamos En un trozo de mástil Que mide un metro Pues Se te levanta un huevo Vaya En fin Bueno Pues nada Ya sabéis de que vale la historia Lo bajo no es que vale mucho Pero Es un bajo que a mi me gusta mucho Como suena El 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 B550 Progressive Series Vaya Es un bajo que vale 150 paus Pero que está muy bien Da un sonidazo Que flipa Lleva circuito activo Yo antes tenía un Yamaha De gama media Y no sonaba como este Ni de lejos Y este es un bajo chino Un bajo barato Pero que está muy bien Suena muy bien A mi este bajo Me encanta como suena Circuito activo Su pila Y su puta madre Vaya Venga colega Nos vemos